Bueno, me da mucho gusto recibir a nuestros invitados. Muchas gracias. Hice la presentación ya en el bloque anterior. Gracias por estar aquí. No hace falta decir que, tal vez para quienes estuvimos vinculados desde la infancia a la comunidad armenia, y que hemos gozado el privilegio de tener amigos muy queridos dentro de ella, y de haber comprendido desde jóvenes lo que significó el genocidio armenio, no hace falta decir que nos pasó todo esto en la vida para ver con preocupación el acercamiento que Cancillería tuvo con aquellos que tienen no solo un territorio en disputa con armenia, sino una historia, diría yo, de disputa y que el pueblo armenio ha sufrido. ¿Cómo vienen ustedes percibiendo desde el centro armenio esto? Sabemos que con preocupación, pero me gustaría ampliar un poco más esta mirada para que todos supiéramos de lo que hablamos. Ya voy contigo, Iván. Efectivamente lo hemos vivido con preocupación, fundamentalmente porque desde Acerbellán, desde las autoridades de Acerbellán, han habido manifestaciones que son preocupantes en sí mismas. El presidente de Acerbellán ha manifestado que los enemigos principales de Acerbellán son los armenios de todo el mundo. Y esto incluye a los argentinos de origen armenio. Que llegan fundamentalmente acá después del genocidio. Exactamente. La comunidad armenia en la Argentina va a cumplir 100 años. Hubieron algunas familias que se afincaron en el país previamente al genocidio, pero la gran oleada comenzó como consecuencia del genocidio. Mi familia, por ejemplo, va a cumplir 100 años en el país. Y bueno, eso hizo que comenzara una nueva historia. Una nueva historia que integra a los armenios a la vida de la Argentina. Sí, sí. Si es cierto, la idea esta de que Argentina es un gran mosaico, los armenios que llegaron aquí forman parte de ese gran mosaico, sus hijos se han integrado. Y cualquier cuestión que afecte a un argentino de origen armenio, creo que afecta al conjunto. Si usted me permite, doctor, Iván, antes de escuchar tu palabra, le hicimos un pequeñísimo informe acerca de un relevamiento somero a propósito de cómo están las relaciones de Argentina con el exterior. Le propongo si lo miramos. Promesas de negocios a futuro, acuerdos comerciales menores y unos pocos empresarios contentos son algunas de las conclusiones que arrojó la política exterior de la Argentina en la primera mitad de año, donde hubo una variada agenda internacional que incluyó visitas de autoridades extranjeras y misiones comerciales a destinos exóticos. Las trabas a las importaciones de algunos productos y la prohibición directamente de otros hacen funcionar a la perfección las políticas de aislación del mundo del gobierno nacional. Argentina se encuentra en el puesto 158 en el Índice de Libertad Económica 2012 publicado por la Heritage Foundation en un total de 179 países. Mientras tanto, Estados Unidos reclama un mejor clima de inversiones y que se respeten las obligaciones internacionales y sus relaciones con la comunidad financiera. Además, alertó sobre el vínculo regional con Irán y la cercanía de la Argentina con aliados de Teherán en Sudamérica como lo son Caracas y La Paz. Con la incorporación de Venezuela al Mercosur, los grandes ganadores serán Brasil y la Argentina en menor grado, ya que podrán venderle a Venezuela alimentos y productos manufacturados con aranceles aduaneros preferenciales. Octubre de 2012 será el mes seleccionado para profundizar e incrementar los lazos con Vietnam. Tiene por objetivo las mismas metas buscadas en Angola y en Azerbaiján, sumar potenciales socios comerciales y hacer negocios para la Argentina. Sin embargo, la incertidumbre predomina en el terreno político y contagia a la economía, convertida en una fuente de problemas complejos que pueden generar costos para toda la sociedad. Lo digo como me lo preguntan a mí cierto sector de la sociedad, porque otro sector está conforme con cómo se manejan las relaciones. Pero hay un sector que dice, bueno, y al final, que vamos a quedar con relaciones solo con Venezuela o de pronto, digamos, con algunos países del Mercosur, porque digo, con Uruguay tenemos problemas. ¿Cómo lo estás viendo esto, Iván? Sí, el interrogante es bueno. Digamos, Argentina a un nivel no está aislada. Digamos, Argentina forma parte de la OEA, de las Naciones Unidas, Mercosur, UNASUR, el G20. En ese sentido estamos plenamente integrados en el sistema internacional. Pero claro, esa es la base desde donde empieza la Argentina. Digamos, ese es el punto neutro. Ahí depende qué hace uno. Y donde sí encontramos el tema es que hoy en día la Argentina no tiene muy buenas relaciones con los países de vanguardia en desarrollo político, en desarrollo de mercados calificados, en desarrollo científico, educativo y tecnológico. Antes teníamos mejores relaciones con esos países. Y hay dos ejemplos obvios que, digamos, salen en los diarios. Por un lado, claramente, el tema Repsol con España no ayuda. El burlarse del ministro de Economía español no ayuda. Y hace muy poco, hace unos días, Estados Unidos denunció que la Argentina estaba cooperando menos en temas de terrorismo y narcotráfico. Claramente un tema que preocupa no solamente Estados Unidos, sino toda América Latina. Y vemos que hoy, como contraste, Brasil mandó 10.000 soldados a las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay por el tema de narcotráfico y el contrabando. O sea, que no es un tema menor que no estemos cooperando con los países líderes en el combate en estos dos flagelos. Ahora, si uno mira dentro de América Latina, ya no hablando de Estados Unidos o Europa, tenemos problemas también. Tenemos los conflictos con Uruguay, ahora por el dragado del canal de Martín García. Tenemos, bueno, el tema de Paraguay, claramente. Yo leía un informe que hizo el expresidente Lagos de Chile a propósito del desarrollo que se prevé, digamos, a través del Pacífico. Y decía, esto serían... Yo sé que hay empresarios privados que piensan en esto, ¿no? Inclusive, bueno, el túnel que se está construyendo y vinculado con Chile. Pero, digo, estos serían los temas que me parece que un país como el nuestro debería estar mirando, ¿no? Mira, Carolina, es interesante que lo diga. Yo escribí una nota que salió hace poco en El Estadista, una revista más bien de politólogos, que argumentaba, entre otras cosas, que Argentina debería en este momento, por lo menos, presentarse como observador dentro de la Alianza del Pacífico, en representación tal vez del Mercosur en general, no solamente de la Argentina. Porque estamos en una posición privilegiada, ¿no? Yo, lo digo con todo el amor del mundo, estoy casada con un córdobés, pero siempre digo, aprovechemos que Córdoba está en una posición ideal, digo, también, porque puede ser un vínculo extraordinario entre Brasil y productos de quien salía del Pacífico por Chile. Se me ocurre, yo no sé nada de esto, pero, y no nos veo hablando de esto. Nos veo más hablando, es decir, de lugares que sabemos que nos van a generar conflicto, en el sentido de, yo respeto siempre a los pueblos, pero la verdad que ayer, no es el mejor ejemplo de lo que debería ser una democracia. Angola no es el mejor ejemplo de lo que debería ser una democracia. Entonces, ¿por qué por ahí? Digamos, independientemente que el país puede procurar conseguir el desarrollo comercial, económico, de la manera que sus intereses lo merezcan y lo precisen. Esto creo que es importante resaltarlo. De todas maneras, como decías, Carolina, Acervellán no es el mejor ejemplo. Hay una dinastía familiar que hace 20 años... Padre, hijo, ¿no? ...se está sucediendo en el poder, sin posibilidades de elegir democráticamente las autoridades. Esto nos parece que es una cuestión que resulta importante. Digamos que Carabaj está sufriendo en este momento justamente esa situación autoritaria que surge de gobiernos que tienen esa naturaleza. Claro. Sí, sí, Agro. Digamos, todos los países buscan nuevos mercados para sus empresas y sus productores. El problema de la Argentina hoy es que parece que solamente buscamos esos mercados, que nos limitamos a esos países. Y en cambio, digamos, tenemos problemas con Brasil que está al lado nuestro, repudiamos de manera unilateral, hace un mes, un tratado automotor con México que habíamos logrado después un esfuerzo enorme y es un mercado enorme en América Latina y en cambio vamos a buscar otros mercados que son, digamos, de calidad institucional más dudosa. Ayer se suspendieron 900 operarios en Córdoba, en la planta de Renault. O sea, me parece que hay problemas que, digamos, que devienen de las decisiones también que se toman en el mercado internacional. Bueno, claramente, Carolina, vos en el muy buen informe que presentaste hablabas de las tramas comerciales. Digamos, de nuevo, todos los países protegen algunos sectores de su mercado interno por el tema de empleo, trabajo, etc. Eso es así. Pero muy pocos países protegen tanto que terminan comprometiendo a ese mercado interno de sus productores. En un mundo globalizado donde un auto, por ejemplo, no se fabrica en ningún país, todo en el país, sino que vienen piezas afuera. Cuando vos trabas esas importaciones, trabas tu propia producción también. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy y por eso cierran las fábricas. Y, bueno, y lo que un poco también, esto por haber estado más tiempo, en los últimos tiempos también en Córdoba, otra cosa que preocupa es que recuperar esa mano de obra, lo que fue para la industria automotriz nuestra, recuperar ese pequeño taller que asistía a la gran industria y demás. Yo digo, cuando eso se para, yo no sé si hay una real magnitud de todo lo que se para en torno a eso. Hoy entré a comprar un pequeño producto de cosmética, lo que compramos las mujeres, ¿no? Y les pregunté, ¿ustedes lo van a seguir trayendo? Dicen, nos dijeron que sí, que vamos a... Y la verdad que nos preocupa, porque son muchos locales que están, y nos preocupa... Me decía la chica que me atendía, por la fuente de trabajo nuestra. Es decir, esto es la sensación de lo que hoy se está viviendo y lo que yo siento que no se habla y que si uno lo habla, se convierte como en el peor enemigo de la historia, porque en realidad uno lo que quiere hacer es hablar y que alguien venga y me diga, no, no es así, no va a pasar esto. Está bueno como estamos manejando nuestras relaciones internacionales, pero no es lo que uno percibe. Lo último que quiere uno es pelearse, por ejemplo, con Uruguay, francamente. Es decir, no quiero caer en lo... En decir, son nuestros hermanos, pero si los uruguayos no son nuestros hermanos, no sé quiénes son, claro. Es así. Y vivimos peleándonos con todo el mundo. Claro, parte del problema. Es decir, perdón, lo último que digo. Pero lo que vos decís en el narcotráfico, ¿cómo no me va a preocupar como madre, como oficiosa de comunicar, si la verdad siento que el narcotráfico está en la villa a 30 cuadras de donde uno está haciendo este programa? Porque es la verdad, lo dice todo el mundo. Y no veo acciones de fortaleza para combatir eso. Claro, y el narcotráfico es un tema que no es nacional, es un tema regional y la verdad es que es un tema global también. Entonces, tenés que combatir el narcotráfico en alianza con Chile, con Brasil, con Perú, con Uruguay, con Estados Unidos, Colombia y México. Claramente sufren el flagelo. Quiero un poco cerrar con esto. Oficialmente, ¿qué se le dice a la comunidad armenia cuando plantea esta inquietud y estas dudas? En realidad, digamos, como decía anteriormente, la comunidad no pretende de ninguna manera que no existan relaciones comerciales con Acervellán, ni mucho menos. Entendemos que hay intereses permanentes, intereses económicos que resultan importantes sostener. Nosotros puntualizamos la idea de que el gobierno de Acervellán tiene una política clara, tiene un gobierno que no se maneja con criterio democrático. Nosotros hacemos notar que estas actitudes no son saludables y no generan unas buenas condiciones como para establecer vínculos que puedan resultar saludables para la nación. Nos preocupa muchísimo que existan estas relaciones que pueden tener como propósito por parte de Acervellán, enmascarados a la idea de que Argentina pueda modificar su actitud respecto del conflicto que tiene Nagorno-Karabaj. Hoy hay un conflicto entre Acervellán y Nagorno-Karabaj. Karabaj es un enclave que tiene una población mayoritariamente armenia y allí están sufriendo una situación difícil y pensamos que muy probablemente detrás de estas intenciones de poder realizar actividades y convenios comerciales pueda estar una intencionalidad de modificar la actitud que ha tenido la República Argentina que quiero destacar que hasta el momento ha sido en ese sentido de apoyo a los problemas que tienen que ver con los armenios. Estemos atentos. El hombre es bueno, pero si se mira y se lo vigila, me decía mi padre siempre, es un poquito mejor. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, Bolivia de Fin del Mundo. Gracias por haber estado, doctor. Fue un placer y bueno, reanudamos nuestro diálogo en cualquier momento. Muchas gracias. Nos vamos. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!